Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, me intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo, no es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita, seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Ya 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 Perdón Es que no sé la razón, ni metió el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrrahía Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó yo te entregue mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Oh, 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 oh Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervén, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baila Está bajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila Está bajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Ella diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baila Está bajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, 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 ayer Muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes, me mamás La caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neve, monta tu Que es lo que es mi bebé Nemecebe Las estrellas en el techo Y hasta el arce fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y el perreo y el perreo y el perreo y el perreo es el remix Baby, you can find me under the light Diamonds under my eyes Dance, dance, dance the night away My heart could be burning, but you won't see it on my face Watch me dance, dance the night away I'll still keep the party running, I wonder out of place Lately, I've been moving close to the edge Lately, I've been moving close to the edge Still be looking my best I stayed on the beat, you can count on me I ain't missing no steps Cause every romance shakes in your bands Don't give a damn When the night's here, I don't do tears Baby, no chance I could dance, I could dance, I could dance Watch me Dance, dance the night away My heart could be burning, but you won't see it on my face Watch me Dance, dance the night away I'll still keep the party running, I wonder out of place When my heart breaks When my world shakes I stay alive, I feel alive I don't play safe Don't you know about me I could dance, I could dance, I could dance Even when the tears are flowing, there are diamonds on my face I still keep the party going, not one hit out of place Yes, I could Even when the tears are flowing, there are diamonds on my face Yes, I could, yes, I could I still keep the party going, not one hit out of place Watch me Dance, dance the night away My heart could be burning, but you won't see it on my face Watch me Dance, dance the night away I'll still keep the party running, I wonder out of place When my heart breaks When my world shakes I stay alive, I feel alive I don't play safe Don't you know about me I could dance, I could dance, I could dance Dance the night Turn on and action text WX Get algun You Use Subscribe sc